Soy el fullero mayor y aquí les traigo la clave La clave del buen gaitero que casi nadie la sabe Hay que ponerle calor, hay que ponerle pimienta Hay que ponerle garganta y que todo el mundo la sienta Y que ahora yo vengo con los fulleros Cantando gaitos un fullero Se vienden todos los bares, pero gozando la vida voy Siempre con la guachafita mamá La fiesta la terminamos de mañana en la placita Pero mira que ahora yo vengo con los fulleros Cantando gaitos un fullero Se vienden todos los bares, pero gozando la vida voy Siempre con dos muchachitas La fiesta la terminamos de mañana en la placita Y si se trata de amor pa conquistar a las muchachas Siempre estoy de primerito pa ponerle serenatas Le canto versos de amor, después le canto una gaita Y cuando se me emociona la llevo a la kumbach Y si se trata de amor, después le canto una gaita Y cuando se me emociona la gaita Y cuando se me emociona la guachafita Pero gozando la vida voy de mañana a mañanita La mesa la terminamos de mañana en la casita Bueno, como que malote voy Que le pones sabor a todas las navidades Y es que soy de lo mejor Arrandeando y tú lo sabes Cuando yo escuche el sonar Ve una buena musiquita La sangre fluye en mis venas y el corazón se me agita Que corazón tan grande tengo mamita Que le regalas navidades Cantando gaita con su cullero Que le regalas navidades Pero gozando la vida voy Que me peinco una guantitita mamón La mesa la terminamos de mañana en la casita Que yo soy cullero Que le regalas navidades Tantas cosas me han pasado y no he dejado de cantarte gaita Que le regalas navidades Pero gozando la vida voy Siempre por la mañanita Marina La mañana terminamos de mañana en la casita ¡Ese!